¡Suscríbete al canal! ¡A los ganadores del género deportivo categoría C! Programa muy interesante y ameno, mucho material informativo, muy variado, muy buenas notas, amplia variedad de temas cubriendo distintos deportes y categorías, buena musicalización, bien la conducción con ritmo, buen trabajo de cámaras y edición en la cobertura de los partidos. Un programa muy ameno con una reseña completa a la actividad deportiva del departamento. Uno en Deportes, Canal 1 HD Regional, El Trébol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y arrancamos esta nueva edición de Uno en Deportes, una manera diferente, una manera especial, después de lo que ha sido el pasado día viernes, esta ceremonia en donde Uno en Deportes ha sido elegido por la STC como el mejor programa deportivo en la categoría C, así que bueno, una linda manera, ya después sobre el final estaremos con un poquito más de lo que fue este momento. Agradecer nuevamente a la asociación, agradecer a nuestros compañeros, agradecer al Auti, que por supuesto realiza todo el trabajo de exteriores en la ciudad del Trébol, a Cristian, a Bernardo, a Pablo, a Iván Matievich, a Iván José Manuel Figuera, a Facu Barnero, a todos nuestros compañeros de la región que son parte de este Uno en Deportes, a Luis y a Martín, por supuesto, también en la producción, por este nuevo premio, este nuevo reconocimiento para Uno en Deportes y este momento que compartíamos, mientras vemos también en imágenes, el premio de la STC recibido el pasado día viernes, un lindo reconocimiento, un lindo empujoncito para este Uno en Deportes, como decíamos el viernes justamente en lo que fue la entrega de premios, Uno en Deportes siempre tratando de que todos los deportistas, de que todos los deportes tengan su lugar en nuestro programa, a veces lo lograremos de una mejor manera, otras veces no tanto, pero siempre intentando cumplir y estar presente en cada uno de los eventos deportivos, un agradecimiento enorme a todos los que nos acompañan y hacen posible que Uno en Deportes haya sido elegido el mejor programa deportivo de la provincia de Santa Fe, sobre el final estaremos con un poquito más, pero nos parecía correcto comenzar de esta manera esta edición de miércoles 30 de agosto, una edición que va a tener, por supuesto, mucho en materia de polideportivo, comenzó el torneo clausura y estaremos con el show de goles, pero además vamos a estar compartiendo lo que pasó en el clasiquito de la ciudad del Trebo, el Expreso recibió a Trebolense también en formativas con ambos equipos jugando en condición de local y que también estaremos repasando en la noche de hoy, estaremos en Carlos Pelerini con Cristian Airola y toda la información, hablaremos de muchas novedades del Expreso y lo que se viene con su festejo aniversario, también con interesantes entrevistas realizadas con deportistas de Trebolense, en este caso con el golfista Mauricio Quintero que nos va a comentar sobre un histórico logro conseguido días atrás, entre otros títulos que vamos a estar compartiendo y desarrollando en este último miércoles, en el 30 de agosto, último miércoles de este mes, en el cual ya rápidamente vamos comenzando, con en este caso lo que fue la maratón de Club Atlético Trebolense, ya tradicional en cada mes aniversario se lleva a cabo este cross trail, un éxito nuevamente como cada año la organización y el desarrollo de esta maratón con la cual comenzamos este Uno en Deportes. Visita nuestras tiendas y renovate la editorial. Aprende, jugá, creá. La última imagen de esta maratón de los 114 años del Club Atlético Trebolense, la prueba general de 12 kilómetros caballeros fue ganada por Michael Polidoro de Buquet con 45 minutos y 6 segundos, mientras que en Damas ganó Fatima Nievas de San Martín con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 22 segundos. Ambos se hicieron acreedores de la Copa Ciudad del Trebol, también hubo premiaciones para todas las categorías de 6 y 12 kilómetros y medallas para todos los participantes. Una multitud realmente que estuvo en Club Atlético Trebolense el pasado domingo por la mañana, en lo que fue esta maratón por los 114 años del Club Atlético Trebolense. Con corredores del Trebol, Carlos Peregrini, San Jorge, Los Cardos, Las Rosas, San Martín, Buquet, Armstrong, Mendoza, Cañada de Gómez, Olivero, Cañada Rosquín, Sastre, San Francisco, Bustinza, Marco Juárez, El Odino, Rosario, Las Varillas, Galvez, Andino, Saturnino, María, Las Piur y Rafaela. Este gran evento organizado por el área de deportes y por el grupo de trote, los correcaminos del Club Atlético Trebolense el pasado día domingo. Trebolense será anfitrión de dos grandes eventos que cada año son más grandes. 17 y 18 de junio, Abierto Nacional de Vole y Lisandro Chani Boasso, en categoría Sub-12, con los mejores planteles infantiles del país. 14, 15 y 16 de octubre, llega el torneo más grande de Argentina en Vole y Juvenil. Se viene el Abierto Nacional e Internacional Carolina Costa Grande, en las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18. En 2023, volvemos con el Vole y a brillar moviendo multitudes. Porque Trebolense, respira Vole. Trebolense, como vos y yo. Momento de meternos ahora en otro gran evento que tuvimos el pasado fin de semana en la ciudad del Trebol, tiene que ver con este tradicional clasiquito, una nueva fecha del torneo clausura, la cuarta en este caso, que se disputó en el Club Atlético El Expreso. Vamos a compartir imágenes, vamos a compartir la palabra de los profes, Agustín Andrueto por el lado del verde, Dejera Salinas por el lado del celeste y además los resultados al regreso del informe de las categorías puntables. Clasiquito, el Expreso Trebolense el sábado en El Gigante. Compartimos imágenes y testimonios. Viajá por Argentina y el resto del mundo con Galvense Viajes y Turismo. Viví experiencias inolvidables y conocé los mejores lugares. Destinos nacionales, viajes estudiantiles, escapadas de fin de semana, salidas grupales, 15 años y destinos internacionales. Galvense Viajes y Turismo, una agencia para cada momento de tu vida. Consultá próximas salidas grupales. Visítanos en nuestra nueva oficina en Colón, esquina Sarmiento. Visítanos en nuestra nueva oficina en Colón, esquina Sarmiento. Visítanos en todo caso, попробуем ver los mejores lugares. Verdad que la celebración del coro enededo wille. Bendita obstructivo, omen en nombre del corto en carbono. Bueno, Abus, clasiquito hoy en la ciudad del Trébol, en la cancha del Verde. Clasiquito, sí, acá en el Delfort Fontana Rosa, esperando que sea una linda jornada, disfrutando, que sea sana la jornada, tanto de los chicos que juegan para un equipo o para el otro, de los padres, de la concurrencia de afuera, y bueno, como todo, esperando que sea una linda tarde de fútbol. Bueno, contame un poquito, algo particular que se ha cambiado este año con los más chiquitos jugando en la cancha. Los más chiquititos, sí, lo que es pre-novena, en realidad novena especial, categoría 2002 y 2013, este año se empezó a hacer a que se divida la cancha, la cancha oficial grande del club, se divide en dos mitades y juegan en simultáneo una categoría y juega la otra también en simultáneo. Así que bueno, es una nueva incorporación para la liga, para el club, y bueno, en el caso de algunos clubes tenemos que juegan las dos novenas especiales en la cancha grande, después tenemos pre-novena, que también juega, dependiendo si el club le da la cantidad de chicos para jugar o no, tenemos novena, séptima y quinta, lógicamente todo eso depende de la cantidad de clubes que tenga los chicos. Augusto, un clásico, ¿cómo se le prepara, cómo se le dice a los chicos antes de jugar? Es un partido especial, el más especial de todos, el que todos quieren jugar, desde el lado mío, desde el lado que se le inculca acá del club El Expreso, es intentar jugar, intentar ganar jugando bien, es lo que se inculca acá del club, y tratando siempre de darlo todo, independientemente de cómo vaya el resultado, siempre intentar, si vas perdiendo, si vas ganando, si vas empatando, tener disciplina y tratar de ir siempre y dejar todo para dejar bien alta la imagen del club. Gracias por ver el video. Bueno, Jera, nuevo clasiquito del trébol, esta vez en la cancha del Expreso. Sí, bueno, muy buenas tardes, una nueva fecha, en este caso en el torneo clausura, nos toca visitar al club El Expreso y bueno, acá estamos con todas las categorías. Como todo clásico, muchos lo toman un partido aparte, pero ¿cómo se le habla a los chicos, o cómo se prepara durante la semana para este partido? No, no, como ya saben, no deja de ser un clásico, pero hay que transmitirle tranquilidad, que jueguen tranquilos y no deja de ser inferiores, no deja de ser formativos, me parece que ellos tienen que estar tranquilos, divertirse al margen de que sean puntables o no, y bueno, es sobre todo transmitir la tranquilidad a los padres de afuera, que ganar o perder un clásico no va a modificar nada en relación al trabajo semanal. Con las categorías puntables, sobre todo la quinta, que por ahí ya pisando un poco las categorías mayores, seguramente se lo deben tomar de otra manera. Sí, seguramente, pero bueno, como te decía recién, son partidos que al ser más grandes salen más intensos, hay otro tipo de roce, otro tipo de intensidad, pero bueno, sabemos que el fútbol es así, a veces te toca ganar, perder, empatar, pero bueno, lo importante es que salgan, se den la mano como corresponde y bueno, una vez que pasó ya a pensar en el próximo rival. La Asociación Bancaria, seccional El Trébol, informa. Variadas actividades de vacaciones de invierno se llevaron a cabo para los hijos de nuestros afiliados bancarios. Durante las dos semanas hubo cine, juegos, diversión y sorpresas. Las actividades se realizaron en San Jorge, Cañada de Gómez, Las Parejas y la Ciudad del Trébol, informó la Asociación Bancaria, nuestro sindicato seccional El Trébol. Brenda Contrera, secretaria general. Y ahí compartíamos las voces de los profes, las imágenes de los chicos en lo que fue esta gran jornada de Clasiquito, que tuvo igualdad 0 a 0 en novena división, en lo que fue el primer partido puntable de la jornada. En séptima fue triunfo de Trebolense por 3 a 2, Antonio Berguñán y Sebastián Venecia marcaron para el Expreso, Lucas González en dos oportunidades y Thiago Pietrani los goles para Trebolense. En quinta fue victoria local, victoria del Verde por 2 a 1, Isaías Maidana y Enzo Tiberi marcaron los goles del equipo vencedor, mientras que Alan Olmos marcó para Trebolense. Además, se jugaron partidos de novena especial, 2012 y 2013, pre-novena, séptima B, categoría 2014, 2012, 2013 y Cebollitas 2015, 2016, 2017 y 2018. Gran jornada de Clasiquito, siempre lo importante, por supuesto, como decimos, que los niños se diviertan, que la pasen bien dentro de la cancha y que entiendan que es fútbol, que tienen que divertirse y para eso están los Clasiquitos. Habrá ganadores, habrá perdedores, habrá empates, como ocurrió en este caso. Lo cierto es que hubo una gran jornada de fútbol infantil en el gigante de la San Martín. Nos vamos a meter ahora en lo que es el último informe de este primer blog, que hablamos de básquet formativo, porque ambos equipos fueron locales el pasado fin de semana. En primer turno, escuchamos a Laurio Itana, profe de Club Atlético El Expreso. El verde, como decíamos, fue local en el segundo gigante. En el próximo bloque, lo escucharemos a Gonza Flores, quien también nos va a comentar lo ocurrido por el lado de Trebolense. Laurio Itana, básquet formativo de El Expreso, a continuación. Bueno, Laurio, se juega una nueva fecha, lo que es mini básquet. Sí, volvimos al gigante después de un par de fechas, la anterior no pudimos jugar, porque San Martín se iba a un torneo y no tenía las categorías, así que bueno, esta supuestamente tendría que haber sido de visitante, pero como la primera fecha del torneo anterior habíamos cambiado la localidad, pues no teníamos gimnasio disponible, vinimos acá, ¿no? Con escuelita, pre-mini-mini. Bueno, siempre motivando a los chicos que sigan jugando al básquet, un básquet que va creciendo poco a poco en el Expreso. Sí, el básquet ya de por sí no cuesta, ¿no? Y en una disciplina nueva, en un club, hay que sentar unas bases, que es lo que más cuesta. Pero bueno, sí, se está avanzando. El año que viene vamos a tener la ventaja de la cancha, tratar de convocar más chicos, ¿no? Para ensanchar un poco lo que es la base, para después poder ir para arriba, ¿no? ¿Cómo están entrenando durante la semana? Se entrenan lunes, martes y viernes. Estamos teniendo escuelita de 6,5 a 7,5. Después pre-mini-mini estamos teniendo de 7,5 a 8,5. Y después los mayores de 8,5 a 10 menos cuarto, más o menos. Así que bueno, invitarlos a todos aquellos que quieran sumar. Siempre, siempre que quieran sumarse, venir a probar, que vengan o más que prueben y después, bueno, se ve si se sigue o no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompañanos con tu voto. Cristina Berra, senadora. Compromiso de trabajo y gestión. Y de esta manera cerramos este primer bloque de uno en deportes. A la vuelta tendremos show de goles. Volvió el show de goles, volvió el fútbol de la Liga San Martín. Y estaremos con esto a la brevedad. También viajaremos a Carlos Pelerini con Cristian. Tenemos información de formativas también del Club Atlético Trebolense. Mauricio Quinteros, golfista de la ciudad del Trebol. Y un logro tremendo conseguido días atrás. Y mucho más que nos queda de básquet. También que estaremos repasando del Expreso. Con novedades importantes en lo que se viene. Y mucho más que tenemos de aquí al final. En este miércoles 30 de agosto. En uno en deportes.